La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno. La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno. La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno. La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno. La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena. La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno. La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno. La bella flora es linda, morena me la regalo mirar, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno. La bella flora, que en pena la sol y ríe, de tal vez serena, al de la regalú, por lo luce un bueno.